¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Y es que, bueno, ya estáis viendo, tenemos aquí un montón de cosas increíbles. Estaba esperando hacer un vídeo para tener el Ankylosaurus de Generación 2, pero justo vi que iban a hacer como una especie de actualización y dije, madre, ¿para qué voy a hacer? O sea, justo el viernes no pude grabar, que era cuando os quería traer el Ankylosaurus de Generación 2, etcétera, etcétera, y dije, pues me voy a esperar para poder traer todo entero y es que ha sido una cosa increíble. Ya estáis viendo, aquí pone, más misterios, que vamos a tener los paquetes misteriosos, en este caso los VIPs, ¿no? Cada 30 minutos. El tema es que es bastante increíble porque hemos tenido un montón de novedades. Nos han puesto al Omega 0.9 para conseguir el sexto aniversario de Jurassic World, el juego, que en este caso creo que no lo vamos a conseguir sorprendentemente, creo que es de las primeras veces que no conseguimos una estatua de estas, o sea, bastante increíble, pero bueno, yo ya veis que he colaborado bastante poco, he estado muy ocupado durante todo el fin de semana. Ahora colaboraremos algo, pues por algo viene este vídeo, ¿no? Pero bueno, tenemos un montón de noticias. Tengo aquí el Ankylosaurus de Generación 2, tenemos también al jefe pajarraco este, el tuki-tuki malvado, el Valkyrie 7-7. En este caso, bueno, ya veis que tenemos ADN suficiente para conseguirlo, pero de momento no lo voy a ir consiguiendo, ¿vale, chicos y chicas? Voy a intentar seguir consiguiendo ADN normal de aquí, y cuando tengamos unas cuantas de estas casillas completadas, seguramente cuando solo me queden lo de los objetivos diarios, que es una cosa que suelo pasar un poco, la verdad, para que os voy a mentir, entonces ya cuando solo queden los objetivos diarios, lo que haré es ir directamente a crear al tuki-tuki malvado. No sé si va a ser este viernes cuando os lo traiga, no tengo ni idea, pero seguro que me podéis dejar en los comentarios si queréis que sea este el dinosaurio que traiga el próximo viernes, como os digo, ¿vale? O sea, que dejadme en los comentarios una recomendación. ¿Liste? Sí, quiero que traigas al Valkyrie 7-7, o que traigamos, o sea, o que traigamos o bien al Ankylosaurus de Generación 2 al 40, o bien a la Spino Constrictor, o al Spino Constrictor, no, a la Dilophoboa, perdón, al nivel 40. Entonces, por favor, dejádmelo en los comentarios, porque me interesa un montonazo. Quiero que me lo dejéis ya, ¿vale? Por cierto, también, hablando de los comentarios y demás, esta vez había pedido... Bueno, vamos a ir sacando mientras al Ankylosaurus. Había pedido gente que, por favor, me trajera combinaciones y demás para hoy. Vaya, combinaciones los había pedido por Discord, como ya sabéis que últimamente estoy pidiéndolas. Entonces, bueno, ha habido poca gente, o nadie prácticamente, porque voy a decir poca cuando no ha respondido nadie de momento, porque se ve que todavía la he pedido demasiado pronto a la mañana. Así que voy a coger ahora mismo las combinaciones de los comentarios, ¿vale? Pero tenéis, para poder uniros al grupo de Discord, el enlace abajo, que es donde voy a pedir las combinaciones. ¿Por qué las voy a pedir ahí? Porque creo que es una manera para recompensar a la gente más fiel, ¿no? La que siempre está conmigo. Entonces, además es una manera con la que podéis hablar conmigo, me podéis dar ideas. Entonces, creo que está bastante chulo eso. No sé por qué siempre doy al click aquí. Es que tengo ganas de clicar al alteranodón este, pero de momento no puedo, tío. Estoy muy, 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 muy emocionado con esto. Vamos a ir entrando y voy a acelerar esto en un momentito. Es que quiero una misión nueva. Vamos a ver si la podemos conseguir en un momentito. Tengo ahora mismo bastantes billetes, ¿vale? Entonces, bueno, por dos aceleraciones tampoco nos vamos aquí a andar muriendo. Perfecto, muy bien. Ahí está. Y vamos a ir con vuestras combinaciones, ¿vale? Ya que, bueno, pues teníamos pocas posibilidades. Bueno, dejadme primero jugar. No me gusta que sea un tapeyalocefalus, porque son complicados. Y mientras estoy hablando no suelo hacerlo bien, pero bueno, como os digo, voy a ir ahora con vuestras combinaciones, pero en el boss omega en este caso, porque lo que quiero es participar un poco más en lo que son las misiones de... Pues eso, para conseguir al paquete este. Con un poco de suerte, que lo dudo, porque falta un millón trescientos mil... ¡Oh! ¿Era al revés? ¿O qué ha pasado? Con un poco de suerte, igual Ludia se apiada de nosotros y dice, bueno, os la voy a regalar a los VIPs. Yo qué sé. Por decir una cosa. Os la voy a regalar a los VIPs y ya está, ¿no? Pero bueno, supongo que no, que lo perderemos o que... O yo qué sé, igual luego ponen otro evento ahí de suerte y lo ponen... ¿Eh? ¿Había el siete? No me he fijado que había una séptima. ¿Veis? Ahora como falle muchas de estas... ¡Vale! Bien. Menos mal. Es que muchas veces suelo fallar estos bichos, ¿eh? Muy bien. Recoger. Y se va. Genial. Entonces ya tenemos este completado. Una misión diaria más. Y vamos a ir, como os digo... Ah, bueno. También el torneo del Indominus no lo he hecho. Me hubiera venido bien, la verdad. Pero la verdad es que ahora que lo pienso... Tengo que hacer estas cosas. Bueno, ya no creo que me dé tiempo. Bueno, igual cuando termine el vídeo, igual sí que me da tiempo a hacer alguno. Es que quiero conseguir el choque de titanes este, pero bueno. Vamos a ir a luchar, entonces, como os digo. Vamos a ir con la combinación. Mientras luego os voy diciendo otras cosas. De Mateo Andrés Pedroza Portillo. Que me dice... ¡Hola, Bliste! Mi combinación es a él. Al Onognus, el Monostegotops y el Baryonyx o Indoraptor. Si eliges el Indoraptor, tú eliges si generación 1 o 2. ¡Me encantan las respuestas detalladas! Muchas gracias, amigo Mateo. Así que creo que voy a poner el Indoraptor. De todas maneras, vamos a poner de primeras al Monostegotops, ¿vale? Es el dinosaurio que más débil es contra el Omega 0-9. Así que creo que es el mejor para poner aquí. Y luego creo que tengo un Alonog Muse, si no me equivoco. Un poco de nivel alto. ¿O no? Este es el... Sí, este es el más nivel alto que tengo. Y el Indoraptor, que en este caso va a ser de generación 2. Porque luego voy a querer poner otros Indoraptores contra el Omega 0-9. Bueno, ya lo habréis visto en la pantalla. De hecho, vamos a tener suerte porque vamos a tener varias combinaciones con Indoraptores, ¿no? Así que... Genial. Vale, lo malo de esto es que el Omega 0-9 nos puede comer directamente al Monostegotops sin pensárselo mucho. Vale, menos mal que no he hecho nada. Entonces, como os digo, no sé, de momento estoy bastante... Estoy bastante contento con todo lo que están haciendo con Jurassic World el juego. Aunque sí que se ve como que no hemos participado tanto, ¿no? O han dejado de... No sé, ha dado la casualidad de que... Han dejado muy pocos días para muchos puntos. Porque 6 millones en 3 días yo creo que es pocos días, ¿no? O sea, yo creo que esto empezó el viernes. Que es con la actualización. Yo justo me descargué la actualización porque me avisó un amigo, Golden, por Discord. Pues, ¿veis? Otra manera de hablar conmigo por Discord. Porque podemos hablar por ahí. Me avisáis de las cosas que salen y demás. Que eso está muy bien. Entonces, me avisó Golden y... Ostras, fui a instalarla directamente. Y vi que estaba lo del evento del Omega y demás para conseguir esto. Y dije, ostras, pero si esto es un... A mí me da la sensación de que no lo vamos a conseguir porque son pocos días. Entonces, con un poco de suerte, igual como os digo, Ludia se apiada de nosotros. Y... Y yo qué sé, nos dan la estatua esa. Es que a mí me gustaría tener la del sexto aniversario, la verdad. Creo que tengo la del quinto aniversario. No sé cuándo empezaron a dar estas estatuas. Pero bueno, ya sabéis que hay algunas veces que tampoco me han faltado veces tiempo para hacer estos eventos y demás. Y no me doy cuenta cuándo salen y demás. Ahora me viene muy bien porque la gente directamente por Discord, como os digo... No quería haber atacado con tanto, pero bueno. Bueno, no me ha venido ni tan mal, en realidad. Como os digo, por Discord y demás me suelen avisar. Entonces, me entero mucho mejor. Me viene muy bien porque... Lo que os digo, pues hablamos y me entero, no sé qué. Entonces, no sé. Además, hay gente que es maravillosa por ahí. Vale, perfecto. Como, por ejemplo, mi amigo Alangasaurus. Un saludo, amigo. ¿Eh? Ese es muy majo. Hace unos vídeos que son la leche. Tengo que traer alguna. Es que no puedo traerlos aquí a YouTube porque tienen música con copy. Y es que es gracioso porque hay algunas veces que... Que yo digo tonterías, literalmente. Bueno, yo hay algunas veces, no. Yo lo digo muchas veces, las tonterías. Pero... Pues nada. Las digo por ahí y... Y pues Alangasaurus las pone justo en donde tienen que estar. Vale, lo que no sé es cómo voy a hacer la miniatura. Voy a intentar luego poner al... Ya veré, porque voy a intentar coger varias imágenes para hacer la miniatura con los Indoraptores y demás. Que creo que os va a gustar bastante lo que es la miniatura esa, pero bueno. ¿Veis? Nos van dando puntitos y demás. Bueno, completado. Podríamos conseguir todas las... Esto está muy bien, lo de los objetivos. O sea, al principio no estaba esto. Entonces, viene muy bien porque te van dando como más... No sé, como una seguridad de que estás avanzando en algo, ¿no? Antes simplemente era, venga, vamos a echar todos los puntos que podamos y no. Pero bueno, vamos a ir ahora con la combinación de Mr. Rubens 1973. Que me pide al Eyniosaurus, al Varyonyx y al Tanicolagreus. O como se diga, aquí le decimos Yenicolagreus, amigo. Se pone ahí como llorando, pero no te preocupes que es Tanicolagreus. Pero bueno, aquí yo le pongo otro nombre pues por los loles, ya sabéis. Por las risas, como se suele decir. Vale, entonces el Eyniosaurus... Esta combinación me parece que no va a ir a ningún lado. El Varyonyx creo que lo tengo al nivel 10, si no me equivoco, ¿no? Lo que no sé es dónde estará, tío. Estos están al nivel 20. Vete a saber dónde están los Varyonyx. Vale, vale, por aquí. Vale, el Varyonyx y el Yenicolagreus. Que también por desgracia lo tenemos al nivel 10. Así que vamos a ir un poco mal. Pero bueno, esto la verdad es que podría aprovechar... El Omega 09 para hacer todas las batallas que tengo pendientes con los dinosaurios voladores, ¿no? Estaría muy pero que muy bien. Intentar hacer todas las batallas que tengo pendientes con dinosaurios voladores, sí. ¿Quién piensa que vamos a llegar por lo menos al nivel 12? No en esta partida, sino en el capítulo de hoy. Creo que podría estar bastante bien llegar al nivel 12 con el Omega 09. Ahora mismo tiene muchísimo ataque, como podéis estar viendo. Pero no sé, como que me da la sensación de que este está más busteado que el nuestro, ¿no? Aparte de que con menos niveles llegas a un esto más alto. El nuestro tiene demasiado ataque y poca vida. A mí me parece, sinceramente, yo por eso no los subo y tengo tantos puntos de ADN, ¿no? Porque tengo un montonazo de puntos de ADN. Porque los bosses no los subo nada. Los colecciono porque me gustan. Me hacen gracia. Y punto. Pero por lo demás no tengo más. Entonces, como que se me hace raro que este bicho tenga tantísimo ataque. O sea, tan poco ataque, vamos a decir, y tantísima vida. Eso es lo que quería decir. Más que nada porque comparándolo con el nuestro es... Este es mucho mejor, ¿no? Es un poco de excepción, pero bueno. Ajá, yo te he capturado, amigo Omega 09. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo porque prácticamente tiene el mismo ataque mi Baryonyx que el pobre Ineosaurus. Vamos a ir quitándole un poco de vida, ¿vale? Poco a poco vamos a ir atacando con cuatro. A ver si conseguimos superar el nueve. Y si conseguimos superar el nueve luego con el Genicolagreus, pues ataco con todo. Vamos a atacar también cuatro y cuatro. Si tenemos suerte... Vale, creo que lo mato. Por uno, no me lo creo. Vamos a ver con cuánto me ataca ahora. Cinco ataques. Vale, vamos a poder hacer una cosa. Creo que con el Genicolagreus... No me lo creo, lo voy a dejar a uno. Tío, necesito esto más otros tres, probablemente. ¡No! Solo se ha defendido con dos. Tenía siete, vale. Pues vamos a guardar cuatro. ¡Ay, no me lo creo! Ya veréis como ahora me ataca con... Me ataca con unos... Con unos seis, ya veréis. Porque va a tener seis ahora, me ataca con todo, ya veréis. Sí, porque claro. O sea, de un ataque me mata, sí que me va a atacar con todo. Ahí está. ¡Ah, qué pena, tío! Me hubiera gustado, en realidad, que no me hubiera atacado porque así le podría haber atacado yo. Pero bueno, vamos a ir ahora a la combinación... Madre, qué pocos puntos. Claro, eran unos dinosaurios un poco bajitos los pobres. Pero bueno, ¡oye! Hemos conseguido infligir un poco más de daño, que no está mal del todo. Usa cinco criaturas legendarias. Vale, eso lo vamos a conseguir ahora con... Con nuestros indoraptores, bloquea todos los puntos de ataque seis veces. Realiza ocho ataques de cinco puntos. Ocho ataques de cinco puntos, vale. No es tan difícil de conseguir. Bueno, alcanza el nivel siete y alcanza el nivel nueve, o sea, el nivel diez, que nos viene bien. A ver si luego hay algún otro que sea más... No. No hay ninguna otra. La verdad es que me podría haber venido bien haber hecho también el torneo simplemente por el super ADN que tenemos por aquí. Porque bueno, no sé si lo estáis viendo, pero ya tengo bastante ADN de los otros dinosaurios. El Dimetrocarnus me falta poquito para volver a conseguirlo. Aquí veis que también tenemos poco para conseguir al indoraptor de generación uno o generación dos. Nos da igual. Así que bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir ahora con los tres indoraptores. En este caso, la familia indoraptor contra el Omega-09, ¿no? El Tyrannosaurus Rex. Este no sé si llamarlo el Mortem Godzilla, porque... O sea, el Godzilla Rex. Porque el Godzilla Rex es el Mortem, ¿no? Con esas espinas que tiene y demás. Si no sabéis qué es el Mortem Rex, chicos y chicas, por favor, por favor, id a ver mis vídeos de Jurassic World Alive. Que os van a encantar también. Vamos a ir a ello entonces. Aunque últimamente no subo tantos, pero bueno. Esta semana creo que va a haber dos también. En fin. Vamos a ir guardando todo lo que podamos. Y... Voy a intentar conseguir una miniatura, en teoría, limpia, ¿vale? Del Mortem Rex. Vamos a ver si ruge. Así no. Quiero... De otra manera. Igual así me vale. Sí, sí. Así. Con ese rugido yo creo que me va a valer. Muy bien. Creo que voy a seguir guardando. Voy a seguir guardando. En la próxima vamos a tener seis. Y supongo que él no va a conseguir... O sea, podría ir a por los objetivos, como os digo, ¿vale? Con el tema de bloquear y demás. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir haciendo esto de momento. Vale, él ahora va a tener cuatro. Muy bien. Vale, bien. Nosotros bien vamos de momento. Me encantan los Indoraptores. Se molan un montón. Vale. Vamos a necesitar entonces... Bueno, voy a hacer cuatro y cuatro y a ver si suena la flauta. ¡Bien! Se ha defendido solo con dos. Os decía que necesitaba justo dos, ¿vale? Pero bueno. O sea, iba a atacar solo con cuatro porque digo... Igual con un poco de suerte, pero bueno. Bien, nivel diez. Ya nos han dado un nuevo logro, ¿vale? Nos han dado más ADN. Lo que ahora quiero conseguir, como os digo, es el nivel quince. O sea, el nivel doce. De todas maneras, ahora mismo... Nos ha atacado con todo menos con uno. Así que creo que con dos ataques... También lo mato. Uno más. Tendría que haber atacado. Pero bueno, qué tonto soy, tío. Ay, me tendría que haber defendido con uno. Si sabía que se había... O sea, que se había guardado solo uno. Ahí he visto que tenía seis, ¿no? Y me ha atacado con cinco. Pues entonces solo tiene uno más. Ah, me encanta, ¿eh? La animación esa que tiene. Es súper bonito. El Omega 0 no es muy bonito. La verdad es que cuando empezaron con el tema de los bosses y demás... Voy a hacer seis ahora. Me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión porque por fin teníamos a los bosses para jugarlos. Teníamos un bicho poderosísimo para usarlo. Y al final ahora mismo lo único que vale es para conseguir unos cuantos sobrecitos, ¿no? Que en realidad luego tampoco valen para mucho. O sea, no valen para nada prácticamente. Pero bueno. Vale. Nivel 13 casi seguro. Más que nada porque ahora voy a atacar otra vez con seis. ¡Oh! ¿Se ha guardado todo? Siempre hace lo mismo, ¿eh? O sea, tiene la misma estrategia siempre. Pero bueno, ahora le vamos a hacer bastante daño. Así que perfecto. Nivel 13. Creo que vamos a recuperar a los Indoraptores también. Dependiendo la pasta que tenga. Y bueno, creo que tengo también las... Ahí está. Cinco. Y ahora sí que voy a necesitar tres ataques de los Indoraptores para ganarle, ¿vale? Ya sabéis. Bueno, los Indoraptores al final los estamos usando porque son los dinosaurios más fuertes que hay aquí ahora mismo en el juego, ¿vale? Vamos a ver. Bloquea todos los puntos. Realiza ocho ataques. Inflige diez mil de daño. Bueno, eso lo podemos seguir haciendo. Es un trodón. Vamos a jugarlo. Así también conseguimos los 18 puntitos de hacer dos códigos 19, ¿no? Vale. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Entonces, bueno, creo que voy a volver a poner ahora a los Indoraptores. Iba a decir a los Velociraptores, pero bueno. Muy bien. Así genial todo. Son complicados algunas veces estos dinosaurios de torneo, ¿eh? Los legendarios son difíciles también, pero estos dinosaurios de torneo, sobre todo estas cosas que hay algunas veces que no sabes si has pulsado bien o lo estás llevando bien. O hay algunas veces que también tened en cuenta que, yo qué sé, si la tablet tiene algo de polvo o algo en la pantalla, ¿vale? Imaginaos que justo pasa por una zona que está más sucia y se queda el dedo sin contacto ahí. Entonces, la tablet lo detecta como si no hubiera nada y como si hubieras fallado. Pero bueno, ¿vamos a hacer un perfecto? Me parecía a mí raro. Me parecía muy raro, ¿eh? Me parecía raro. O sea, sí que hemos hecho una contención perfecta, pero como os digo, me parecía raro. Muy bien. Alcanzo el nivel de jefe 10. Tendríamos aquí en este lado, ¿verdad? Ahí está. Completa el código 19. Pero bueno, intentaré completar más cosas por aquí. Usa 30 criaturas. Eso no creo que lo vaya a usar. Pero bueno. Vamos a seguir entonces con nuestro pequeño Omega 09. A ver, mirad dónde está este. Este es muy bonito, ¿eh? Lo he conseguido al nivel 25, pero no creo que lo suba más. ¿Veis? Está muy descompensado. 3.400 de vida con 2.626 de ataque. Es una barbaridad. O sea, eso no lo tiene ningún boss, ¿no? Deberían, no sé, deberían tener más equilibrado esto. Bien, tengo dos recuperaciones instantáneas. Así que de hecho ahora voy a hacer un Indoraptor normal y dos Indoraptores de los grandes. O sea, el Indoraptor normal en realidad sería el primero, ¿no? Tenemos un Indoraptor de generación 2, que es muy bonito. Que por cierto, igual lo pongo. Igual lo pongo en la miniatura, el Indoraptor de generación 2. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, y el Mortem Rex es precioso. El Omega 09 es precioso, ¿eh? Mirad que me gusta el Mortem Rex. Como digo, que es de Jurassic World Alive, ¿vale? El Mortem Rex es un dinosaurio jefe también, pero que podías conseguir desde el principio prácticamente. Entonces no nos ponían los dientes largos. Y la verdad es que es muy, pero que muy bonito. Lo que pasa es que se parece mucho al Godzilla, comillas, 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 Godzilla también que se llama. De 1999, ¿puede ser? 1990, 1992. No tengo ni idea de cuándo es el Godzilla ese, pero bueno. Ya sé que mucha gente dirá, no es Godzilla, es Silla. Sí, ya lo sé, que no está catalogado como Godzilla. Pero yo es la primera película de Godzilla que vi, chicos y chicas, entendedme. Entonces, pues bueno, yo lo he llamado siempre Godzilla y lo seguiré llamando Godzilla, seguramente. Pero bueno, se parece mucho, mucho, mucho. Entonces, no sé, me gusta mucho. Además, me gusta mucho también la historia de dónde viene, ¿no? Ese Godzilla. Ya sé que el otro es totalmente diferente, pero este, no sé, de que venga de una bomba radiactiva, no sé, me gusta, me gusta mucho. Creo que voy a hacer así, debería ser suficiente. ¿Se ha defendido con uno o no me he dado cuenta yo y me ha atacado con todo? Pero bueno, nivel 14, amigos míos. Pues, veremos si llegamos al 15. Habrá algún listo que diga luego, Bliste, vengo del futuro y te digo que llegas al nivel 15 yo. Cool story, bro. Igual llegamos hasta el 16, ¿eh? Ojo. Ojo, no, de momento no. Pero solo me falta un ataque más, así que veremos a ver lo que hace ahora este amigo. ¿Con cuánto nos ataca? Vale, nos ha atacado con todo. Así que es posible que sí que llegamos al nivel 15 solo por algo muy sencillo. Porque él solo va a tener cuatro ataques y hoy me voy a defender con tres. Vale, voy a guardar cuatro, pero me defiendo con tres. Y fijaos ahora lo que va a pasar. Él ahora, por mucho que me ataque, creo que vamos, sí, sí, llegamos al nivel 16. No me lo esperaba, chicos y chicas. Like si no te esperabas que llegáramos al nivel 16. La verdad es que bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Ojalá hubiera también otro logro de llegar al nivel 15 o algo así. No sé. Bueno, como no me ha atacado, simplemente ataco con todo por si acaso. Vamos a acelerarlo. Y ahí tenemos a nuestro Godzilla Rex. No es Godzilla Rex. El Godzilla Rex es el Mortem. No hables mal, Bliste. Habla con propiedad. Y nos ataca con todo. Nunca me acuerdo del ataque. ¡Ah! Es el coletazo. Es el coletazo. Mola un montón. Perdón, pues para que sepáis, el Mortem Rex en Jurassic World Life también tiene una animación de coletazo. Bueno, inflige 10.000 de daño conseguido. Y lo demás, pues no, ahora ya será 25.000, ahí está. Pero bueno, podríamos seguir consiguiéndolo. Pero bueno, ya veis que creo, creo que no lo vamos a conseguir. Con un poco de suerte, igual Ludia se apiada de nosotros y nos da de todas maneras al Omega 09 o la estatua esta, como os digo. Creo que es el cuarto aniversario, si no me equivoco. Cuarto aniversario, ahí está. Entonces no sé si el año pasado hicieron lo mismo, pero yo me lo perdí. O es que igual tampoco lo conseguimos, vete a saber. Hubiera estado mejor tener la del quinto aniversario. Y por cierto, esto lo han cambiado. Que quería hacerlo aquí en un capítulo, porque quiero comprar el Mortem, el Omega 09 y poner al Omega 09, tío. ¿Quién no quiere tener a este pedazo de dinosaurio aquí? No sé, también estaría bastante bien. Podemos comprar también este, tío. Este también es bonito, ¿no? El Juggernaut. En este caso, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano. Creo que era, ¿cómo se llama, tío? Ah, y Gigante 32. Juggernaut 32. Creo que es, en inglés. Pero bueno, no sé. Este también está bonito. Y así en verde queda muy bien. Así en verde queda muy bien también. Pues lo voy a dejar. Lo iré turnando por el Omega 09 y con este. Pero bueno, ahora lo podemos editar. Está muy chulo, la verdad. Así que habrá mucha gente que se lo habrá puesto en rojo y otros en azul. A mí, mi color preferido es el verde. Así que verde se queda. Espero que os haya gustado, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y a todas. Y adiós.